Hace dos días, un grupo de asalto mató al presidente Udo. Aún así, no puede descartar nuestra implicación. ¿Eso no le preocupa? No, señor. Me aterroriza. Debe controlar esto, Jack. Sí, señor. ¿Qué les vas a decir? Esta corrupción va mucho más allá de la CIA. Eh, amigo. Alguien lo sé. Nos vendrá de perlas. Deseeme suerte. Suerte. Consígueme lo que pueda. Sobre el papel, serías el agente más mortífero al servicio de la CIA. He de averiguar quién está detrás. Y francamente, solo te tengo a ti. ¿Lo ves? Me ruborizas. ¿Y a dónde nos lleva esto? Convergencia. De un cártel con una organización terrorista. Transportan lo que sea. Personas, armas, terroristas suicidas. Recursos invitados, aliados a un odio eterno. No. En. Mi. Mandato. El mundo es un tablero que cambia de manos. Solo hay víboras entre esas paredes. Tú no sabes quién es esa gente. Seguro que los conoceré pronto. Jazz está jugando la vida. Siempre quise ser un federal. ¿La CIA era lo segundo? Lo cuarto. Jazz, ¿dónde te has metido? ¿En serio quieres saberlo? ¿Qué te ha dicho? Me ha colgado. Típico. Estaba. Típico. Tranquilo. ¿Cómo te ha dicho eso? Te, te, te. Me ha Eternal. Típico. Ay. Gracias.